Y vamos a retomar el tema de la desaparición de la joven Emily Peguero. Vamos a pasar con nuestra compañera Claudia Rodríguez. Ella está conversando ahora con el abogado de la familia Claudia. Buenas tardes, adelante. Saludos, buenas tardes y seguimos aquí en el Palacio de Justicia de Salcedo acompañada del abogado José Opperman, quien desde ahora representará a los familiares de Emily Peguero. Doctor, usted ha venido desde Santo Domingo hacia Salcedo. ¿Cómo está la expectativa? Tenemos entendido que la medida de coerción a Marlin Martínez no podría ser conocida la tarde de este jueves. Eso es correcto. La medida de coerción se va a conocer en el día de mañana, puesto que todavía el Ministerio Público dispone de plazo suficiente para robustecer esa solicitud de medida de coerción y garantizar que a la señora Marlin se le imponga una medida consistente en prisión preventiva. Se ha hablado mucho de que ellos no pueden ser sometidos a la justicia porque supuestamente hasta el momento no ha sido encontrado o no ha sido encontrada Emily Peguero. ¿Qué es lo que corresponde en este tipo de casos para que podamos entender? Existen indicios suficientes hasta este momento para determinar la ocurrencia del horrendo crimen cometido por esa familia en contra de Emily Peguero. Lo que tenemos es que esperar que las investigaciones terminen y no es cierto que no se puede conocer un proceso por asesinato sin que aparezca un cuerpo. Ya eso lo ha determinado tanto la jurisprudencia dominicana como la francesa de donde proviene nuestro derecho. Ya he tenido la oportunidad de acceder al expediente. Imagino que tan robustecido está esto a propósito de que ya hay antecedentes de que hay casos que pudieran caerse ante un tribunal. Como comprenderás, hay datos que no puedo facilitarte en este momento. Esperemos al día de mañana que se conozca la medida de coerción donde ya ustedes verán de manera pública el contenido de esa solicitud de medida de coerción. Que es donde el Ministerio Público esbozará sucintamente las evidencias iniciales que tiene para someter esta solicitud de medida de coerción en contra de esa señora. Pero lo que ha visto es un expediente robustecido, es un expediente que vale la pena continuar, es un expediente que garantizará que será justicia. La investigación apenas comienza y el Ministerio Público y la Policía Nacional están haciendo todo el esfuerzo posible para que se haga justicia en este caso. Operman, usted es un abogado muy cotizado y la familia de Emily viene de escasos recursos económicos. ¿Usted está ofreciendo su servicio de manera gratuita a esa familia? Así es. ¿Motivado por el caso? Me lo requirieron esta mañana y acudí a ese llamado. Bueno, muchísimas gracias. Aquí acabamos de escuchar al abogado José Operman, quien acudió, viene de este Santo Domingo y será quien represente a los familiares de la menor Emily Peguero de 16 años de edad y con 5 meses de embarazo y quien salió de su residencia el pasado 23 de agosto y hasta la fecha se desconoce de su paradero. Todavía en la Fiscalía permanecen los padres de Emily, así como también los investigadores que están a cargo del caso. Así que por el momento son los detalles que te tengo desde el Palacio de Justicia de Salcedo. Ahora paso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Claudia. Más adelante volveremos a hacer contacto contigo para saber el desarrollo de este caso.